hola que tal mis queridos camps bienvenidos a este nuevo vídeo que es un tanto cortito de hecho vamos a estar procediendo nada más a ver lo que son las recompensas que nos dan en el cofre y pues bueno vamos a proceder directamente ya tenemos un nivel 70 ya debemos tener un nivel 70 en adelante para poder proceder con las recompensas que están como parte del set bien una vez mencionado esto vamos a proceder a ver ya tenemos una recompensa nivel 65 que es lo que nos dan un dragón or que nos ayuda a tener un refinamiento más 4 y también tenemos una gran cantidad de cristales brillantes que en este caso son 50 muy bien podríamos aceptarlos nada más que recuerden siempre tener buen espacio de acuerdo ya estamos aquí justamente con una nfc taylor para poder vender algunas cosas que ya no ya no ocupamos ya lo hice tengo esta cantidad de espacios por ahora también puedo vender estas estas que están aquí que no las ocupo ahí están y ya tendría todavía más espacios vamos a proceder ahora abrir el set el set nivel 70 bien como pueden ver aquí tenemos un oliviano uno pesado y uno rock el rock es el que nos conviene es el que nos permite utilizarlo incluso vamos a dar ok ahí está vamos a abrir el inventario y pueden ver que aquí está el cofre podemos dar clic derecho pero no podemos agarrar absolutamente nada porque porque no tenemos las monedas de plata entonces vamos a proceder arriba donde dice recompensa de nivel 70 podemos obtener 18 reliquios de plata vamos a poner ok ahí está se nos acaba de ocupar otro otra gran cantidad de espacio la verdad es que le recomiendo que mejor vendan estos de aquí ya que solamente son son es un fashion que nos dan por 30 días o sea una vez que pasen 30 días ya se va a quitar este fashion que nos dan y bueno en lo personal no me gusta vamos a dar clic derecho entonces yo lo que voy a hacer es y vender todo esto de aquí que no no me sirve para nada vamos a confirmar ahí está y bueno eso es como parte de las recompensas que nos dan por subir al nivel 70 o un fashion una ropa que caduca en 30 días genial bien vamos a dar clic derecho en este set y vamos a proceder a tomar el arma ok aquí lo tenemos damos clic derecho ahí está y nos tiene que aparecer una especie de pergamino alza damos clic izquierdo confirmamos y vamos a buscar dónde está la espada mágica que es la que nos conviene a nosotros los místicos vamos a dar listo ahí está y vamos a utilizarla a partir de este momento ya tenemos una nueva espada incluso visualmente se nota como es bien vamos a proceder ahora con el nuevo set nada más que aquí hay que tener cuidado con medir el espacio lo que voy a hacer ahora es aquí en goods vender la espada a ver si me permite yo creo que sí es un objeto raro sí sí me lo permitió bien vamos a dar doble clic no perdón vamos otra vez al inventario y vamos a acomodar por ahorita este desastre y vamos a tomar este de aquí este de aquí son dos tres y cuatro por ahorita voy a dejar nada más cuatro por el espacio vamos a colocar el nuevo set podemos ver incluso aquí el set que tenemos actualmente con el fueguito porque es todo completo pero vamos a cambiarlo sería este ahora el nivel 70 el set nivel 70 ahí está sé que es muy parecido a los del principio pero pues bueno es lo que hay vamos a dar goods y vamos a vender todo esto que ya no vamos a dar vender confirmamos ahí está y bueno aquí no es este es en el cofre ahí está tomamos el casco cinturón pendiente y por supuesto la capa con eso ya se vaciaron todas las medallas de plata entonces vamos a dar clic derecho en el casco en este en este y en la capa no son nada visuales así que no hay nada que mostrar vamos a dar goods y vamos a vender todo lo que ya no nos sirve vendemos claro que sí ahí está y bueno este cofre de nivel 70 tampoco ya lo ocupamos debido a que ya contamos con todo el set como parte de nuestro personaje fíjense entonces vamos a dar clic derecho y vamos a venderlo ahí está no se viene a confundir con el de los cristales brillantes porque es muy diferente y pues no sé si se puede recuperar para que tengan cuidado con eso bien una vez mencionado esto ahora sí ya tenemos un set nuevo ya tenemos más fuerza con nuestro personaje no se olviden también de construirlo yo por el tal estoy haciendo uno en fuerza y cuando tenga 10 puntos le doy 9 a magia entonces 1 y 9 vamos a dar listo y ya podemos ver el cambio ya tenemos incluso la cultivación del anterior video el iluminado como parte del crecimiento de nuestro personaje y bueno mis queridos Hams eso es todo por parte de este video espero que les haya gustado mucho y ya les estaré mostrando también un video en el que podemos aumentar el tamaño del banco y también el tamaño de nuestro inventario para no tener que estar sufriendo tanto por el espacio por mi parte sería todo yo soy Hams les recuerdo nos estaremos viendo en el siguiente video con más contenido cuídense mucho y nos vemos la otra chau 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 chau